Antes de empezar este vídeo, debo recalcar que esta historia no es propiedad mía, sino de una página en Facebook llamada lo que callamos los Beatles, el link estará en la descripción ya que sube mucho más contenido bueno, sin más que decir comencemos. Un 8 de agosto de 1969, jaja que creíse. Bien chicos, nos dieron un día para hacer la cortada de la B-Road, yo digo que lo hagamos en el Everest, suena chido, ¿a poco no? Es mala idea, John. Claro que no, Paul, lo que pasa, es que me tienes envidia, de que soy brillante. Es mala idea, pendejo. Cierto Yoko, tienes toda la razón, que tonto fui. ¿Por qué no nos tomamos la foto, con el fantasma de mi casa, que se parece a Rick Clapton, y hace que Patty llore, y aplauda toda la noche? John, ¿por qué no lo hacemos en la calle? ¿Para la cortada del álbum? Es buena idea. Eh, sí, para la cortada, me refería a eso. Ah, shit, aquí vamos. Ok chicos, ya es hora. No mamen, hace mucho calor, es hora de mostrarle al mundo de lo que estoy hecho. ¡Es hermosa! Paul, no mames, vístete. Ah, chavales, se siente bien rico. A ver tus patas. Bueno, solo voy a enseñar las patas, no creo que hagan teorías pendejas de eso. Paul is dead, missing missing, I bet is Paul. A ver ya pendejos, prepárense, vamos a hacer historia, según los señores mayores de 50 años, de grupos piteros en Facebook. Oh Dios mío, mataron a Paul. Hijos de puta atara. Y también mataron a Ringo. George, por el amor de Dios, no hay tiempo de preocuparnos por estupideces, sin importancia como esa. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. ¿Quieren porro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!